Yeah, 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 te lo dices, oh, mi love, es que todos los días pienso en mí, yo en mí. Todo el día pienso en ti, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Todo el día pienso en ti, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Te espero en mi cuarto y te haré el amor, quiero hacerlo contigo hasta que salga el sol, acariciar tu piel canela, besando tus labios sabor a fresa. Ella tiene algo que a otras les falta, mucha dulzura y una mirada que encanta, cuando quiera tú solo llamas, te secuestraré todas las mañanas. Soy el Tommy, el man que a ti te ama, contigo quiero irme a la fama, me haces falta cuando no estás a mi lado. Y pa' ser sincero, estoy enamorado. Todo el día pienso en ti, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Todo el día pienso en ti, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Eres la melodía de mi sinfonía, por eso contigo quiero quedarme todos los días. Eres tan bella, tan hermosa como una rosa, eres tú mi diosa preciosa. Ya te escribí cuatro canciones en mi regadera, bajo la luna llena contemplando tu belleza. Tu piel suave como seda, todos los días yo te pienso, es que te tengo siempre en mis pensamientos. Soy como un drogadicto, adicto a tus besos y a tu cuerpo. Y cuando en mis brazos yo te tengo, me siento satisfecho y contento. Todo el día pienso en ti, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Baby, es que sin ti no puedo vivir, te necesito junto a mí, yo no sería feliz, la paso pensando te permitir. Baby, es que sin ti no puedo vivir, te necesito junto a mí, hay una bandera. DJ Bo, te nos dice Tommy Love, los pulidos del norte, palmería donde está el otro. Ripper, 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 pa' acá, pa' acá, pa' el Percha. Yeyo, los frenes en Villagresia, dale play a esta demencia. El gofla, el rey de la yeya, que es lo que es, vamos pa' la yeka, voy a la ratona, te necesito junto a mí.